Ponemos el cartel que está abierto. Eh, que vaya a estar lo gente. GTU6. Eh, Jogger. Déjame de golpe. Me cago el 10. Ya empezamos a liarla. CYBERBUNKER 2077. Uff, me da un miedo esto cuando hace eso. Nooo. Está tecleando ahí debajo de la mesa, tío. Diablo 4. Eh, me ha entrado un ladrón. Mira, RATRACING. THE WIZZER 4. Mira, mira. Me va a meter un vagabundo. Mira. Y luego, pues aquí tenemos el CLUB DESTRUITES. CIFAP 20. CYBERTERRRITORI 2017. Van en coche ahí. Hay cosas para criptomonedas y todo. O sea, es una puta locura. SARBEL MAVENGE. Este es la polla. Muy buenas y bienvenidos a INTERNET CAFÉ SIMULATOR. Vamos a poner aquí el nombre CYBERCAFÉ. CYBERGUAY. He estado probándolo, ¿vale? Ya que he tenido problemas con el mouse. No se veía el mouse. La GeForce Experience le da por no grabar el mouse. He tenido que hacer unas brigerías ahí para poder grabar el puntero, ¿vale? Entonces tengo algo de experiencia, ya que había grabado un gameplay bastante largo. Pero no se veía el mouse. Vamos a empezar con 10.000 que nos dan. Igual que en esta partida empezamos con 10.000. Solo que en esta nos dan 10.000 más el banco. Es un préstamo, ¿vale? Técnicamente no es la gran maravilla, pero bueno. Tiene muchas curiosidades y está bastante guapo. Aquí vendremos a guardar el progreso. Cuando terminemos la jornada del día, ¿no? Venimos, dormimos y se guarda el progreso. Lo primero. Venir a desayunar. Pum y pum. Pues nos vamos de casa. Vamos para el negocio. Mira, como tenemos aquí el edificio y todo. Está bastante bien. Y ahora os voy a ir explicando de qué va la movida. Tenemos una pequeña ciudad. No muy grande, pero bueno. Una pequeña ciudad que tenemos aquí a nuestra disposición. Tenemos aquí un desktop para comprar comida tanto para la nevera de la casa como para nosotros. Ahí tenemos el cibercafé que lo vamos a ver ahora. Aquí tenemos una casa de empeños, callejera. Un mercado negro, llámalo X, que vende cosas. Lo mismo que vamos a ver ahora dentro en el ordenador nuestro. Pues los vende este tío, pero súper rebajado. O sea, es una caña de aquí. Seguramente alguna cosa compramos. Mira, mira, una teletubo y todo. Hay un Strictis por ahí. Un local de Strictis. Allá al fondo. Y hay por ahí un tío que vende un aparato para minear bitcoins. O sea, aquí hay bitcoins y todo el rollo, ¿vale? Bueno, pues nada. Vamos a barrer eso. Bueno, pues está todo esto limpio. Como veis, tenemos pues la entradita, ¿no? Tenemos una cocina que hay que comprar. Hay que desbloquearla. Tenemos aquí otra salita pequeña. Otra aún más pequeñita aquí. Y más salas que podemos comprar y desbloquear. O sea, aquí, ojito, ¿eh? Vamos a soltar la puta escoba esta. Vamos a poner un cuadrito que tenemos aquí un poster gamer. Voy a ponerlo aquí encima de mí mejor. Ahí. Perfecto. Tenemos, esta pistola se puede vender cosas. Que tengamos ya puestas y no querramos. Pum, cogemos la pistola. Pum, disparamos. Y se venden las cosas, ¿vale? Y tenemos un medidor de temperaturas. Y un bate de béisbol importantísimo. Porque nos pueden venir a robar. Así, tal cual. Pueden venir y llevarse cualquier cosa que tengamos por ahí puesto. Un poster, un ordenador, lo que sea. Pueden venir vagabundos. Y joder a la clientela, ¿no? Los clientes se van y tal. Los clientes que se pueden ir sin pagar. Sí, sí, vienen. Usan el ordenador, lo que sea. Y se van sin pagar. Pues tenemos que darle caza con esto. No hay que darles un palo. Vamos al ordenador. Lo primero. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo. Ya os digo. Y que tenía un gameplay grabado. Bastante largo. Pero no se veía el mouse ni nada de esto. Y esto es importante porque el ordenador lo vamos a usar mucho. Y pues, coño, yo quiero que veáis dónde voy a hacer clic, ¿no? Mirad los guiños que tiene el juego. Tiene una tienda de Samazorn. Que aquí puedes comprar de todo. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Ordenadores, consolas, mandos, máquinas recreativas. De todo, ¿vale? Y luego mirad los juegos. Mirad. GTO 6. Half-Life 3. Cifat 20. Ciberbunker 2077. Warstar Medifold. The Wizard 4. Sarvelmavenger. Esta es la polla. Sarvelmavenger. Minecrafter 2. Bug Royale. Conte 2.3. Viablo 4. Es casualidad tú, que ya andas filtrándose por ahí. Que viene Diablo 4 a la Blizzcon. Y pues mira, Viablo 4. The Love of Tuts Part 22. Part 22. Bueno, bueno. Un cachondeo. Con esto a mí, ya me he enganado. Esto lo compararemos luego, cuando tengamos las cosas. ¿Veis? Aquí hay de todo. Mira, hay que ir desde aire acondicionado. Mira, si le damos aquí. Esto está muy guapo, ¿no? Porque aquí tú estás dentro del ordenador. Vale, tú puedes ver la puerta. Y puedes ver un poco lo que hay aquí. Y si no, si está cerrado como ahora, que no hay nadie. Pues le das a la F. ¡Pum! Y se centra. Oye, súper guapo, ¿eh? Es un detalle. Bueno, aquí tenemos aire acondicionado. Máquinas recreativas. Que es lo primero que voy a comprar, ¿vale? Lo primero. Porque ya lo vi en el gameplay de antes. Esto genera dinero. Ya os lo digo yo. Voy a comprar dos, ¿vale? Nos vamos a arruinar, pero vamos a generar dinero. Lo aseguro. Vale, compramos esa. A más estrellas, pues mejor. Vamos a comprar dos. Vamos a salir rápido. Porque las cosas nos las van a traer fuera, ¿vale? Entonces, pues tenemos que ir. No vaya a ser... No lo he visto todavía, pero igual nos las podrían robar. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, aquí tenemos una. Que la vamos a colocar. El otro gameplay la tenía más o menos por aquí. Vale. Ahí tenemos una. Y ya con esto podemos ir abriendo. Para que vaya entrando gente, ¿eh? Porque necesitamos... Que esto... No me le des golpes. No me le des golpes. Me cago el 10. Ya empezamos a liarla. Ahí. Póngalas ahí, más o menos. Después, si hace falta, las cambiamos. Más que nada, porque aquí hay un enchufe. ¿Ves? Ya no se ve. A ver. Ponte ahí bien. Calle. Vale. Perfecto. Pues vamos a abrir esto. ¿Eh? Ponemos el cartel que está abierto. ¿Eh? Que vaya entrando gente. Voy a contratar un segurata. Ya. Pero ya. ¿Sabes lo que es ya? Ya. Porque si empieza a ir la gente con cosas, sale publicidad también. Invasiva. O sea, está muy bien. Trabajadores. Voy a alquilar ya un segurata. Mira, mira, mira. Ya viene uno. Mira, 339 pavos. Ya ha pagado, tío, 339 pavos por jugar a la máquina. O sea, me encantan las recreativas porque ellos vienen, echan el dinero. Y ya. Y ya está. No tienes ni que atenderlos ni polla. Si pones ordenadores, tienes que estar pendiente de los clientes, de traerles Coca-Cola y pollas y... Es un coñazo. Yo os aseguro que las máquinas recreativas te dan más pasta, ¿eh? Entonces vamos a pillar una mesita para empezar a poner. Si no pones la mesa, no puedes poner nada. Entonces, lo primero es una mesa. ¡Pum! Nos la tira ahí. Yo no sé esto si servirá para varias cosas, ¿eh? Espero que sí, hombre. Tiene un tamaño. Aquí caben dos cosas de sobra. Tiene un tamaño... Voy a ver al tío. Como está el segurata ahí, estoy tranquilo, ¿me entiendes? Gain RTF. Hay que ver el Gain RTF este que vale 790. RTF. Mira, vale 1490 y ese me lo da por 790. Trae para acá. Me lo llevo. Sílámelo ahí. A ver si podemos poner dos, ¿eh? Yo espero que sí. Allí pondría otra. Sí, aquí caben dos. Este hombre cambia el stock cada vez que pasa el día. Tenemos que esperar que pase el día. Mouse Phaser, este mouse es bueno. Y este también. Mira, me voy a llevar los dos. Llevo este y luego vengo por el otro. Así ya voy pillando cosas. Ese tío siempre vende al mejor precio. Ya lo digo yo por experiencia propia. Que vende al mejor precio. Y así, mira, vamos a ver si es verdad que nos deja poner dos cosas. Trae para acá. El segurata ahí... Puta madre, tío. Sí, sí que nos deja poner dos cosas, ¿eh? Este viene aquí, echa su pasta. De momento, mira, ¿eh? Cómo el dinerillo nos vamos manteniendo, ¿eh? Vamos a ver el techo. El suelo sí que no, porque sé que me daba fallos. Pero el techo sí que me lo cambiaban. Quiero algo... Claro, ¿eh? No quiero algo... Mira, voy a pillar este. 500 pavos. A ver, ¿eh? Espero que no me deje mal. Si no, no compro más. ¡Eh! Mira qué guapo, ¿eh? ¿Qué hora es? A las 9 dejan de venir los clientes. Ya mismo. Ya mismo cerramos el local. No hay que apagar nada ni nada. No sé si es bueno o si es malo, pero debería haber un botón general, ¿no? Un botón maestro que apague todo. Vamos a ir a guardar. Dame un trozo de pan, tío, que me muero de hambre. A ver, F comer. F comer. Y dame algo para... Me llevo algo para... Para la casa. Yo os iré enseñando cositas muy guapas, ¿eh? Ya veréis. Me está gustando bastante, ¿eh? Vale. Guardamos. Duermes hasta la mañana. Perfecto. A ver, la alarma. Hay que apagarla. A ver si no se queda... Se queda sonando, ¿eh? A ver cómo está la nevera, ¿no? La casa no tiene mucho. O sea, está bien decoradita, pero las funciones son la cama, el despertador y la neverita. ¿Veis? Todo lo que hemos comprado abajo en la tienda. A ver, puta madre. O sea, ahí tenemos ya comidita. Tiki-taka. Vámonos. Tiene baño y todo, pero no se puede usarlo, tío. Vámonos para abajo. Vamos a ver. Dame un monitor. Chiseled. Uy, esto es para gamer. Oh, qué silla más guapa. Gamechart. Gamerchart. 1500 pavos, ¿eh? Lo que yo no sé esto... Mira, hay unos auriculares. 600 pavos, tío. Hostia, yo me he ido. Por cierto, yo me he ido. Y creo que no he cambiado ni el... Ni el cartel. Se me ha ido la puta madre. Lo he dejado abierto, ¿sabes? Que tampoco nos va a generar. Porque ya os digo, a partir de las nueve no entra nadie. Ahí viene uno ya. Vale. Sí, el F32. 1999 pavos. 2000 pavos. ¿Cuánto vale allí? Esta no sirve, ¿eh? 1199. Es que la trae, hombre. A ver. A ver que nos falte de nada para la gente. A ver si nos deja, ¿eh? Vale, sí. No sé si va a entrar la torre, ¿eh? Espérate. Porque la torre... Bueno, ahí en una esquinita. Se puede poner... Vale. Bueno, va tomando, va tomando forma. 1500. 1599. Premichal. Mira, mira. De 1599... Mirad, ¿eh? 2.999, ¿eh? 5 estrellas. Es que eso es lo que yo veo. También, las estrellas. O sea, aquí va a entrar dinero, ya veréis. Aquí va a entrar pasta. Todo esto son inversiones, ¿no? Como todos los negocios. Aquí. Con lo caro. Hostia, está un poco baja esa silla. No tendría que subirla. Es que se vaya a aceptar criptomonedas. Mira, hay cosas para criptomonedas y todo. O sea, es una puta locura. No sé cómo va esto, pero es una locura, tío. Eh, Joker. ¿Qué pasa? Buen hombre, venga para adentro. A disfrutar, a distraerse un rato. Eh... Mira, tienes tutoriales incluso. Sobre los ordenadores, los clientes... Es como funcionan las cosas. El BTC minero, ¿no? De bitcoins. Y muy sencillo. Muy... Solo hay que leer lo que veis ahí. Está muy bien. Muy orgánico. Así no sale en medio la pantalla, ¿no? Y tal. Me encantan estas máquinas de juegos retro. Mira, mira. La gente está contenta. Me lo pasé bien. Wallpapers. No. Estos son wallpapers que puedes poner al ordenador tuyo. A este ordenador. Poster. Mira, este me encanta. You can pause online multiplier. Y el de... Cyberbunker. El Cyberbunker. Voy a ponerlo aquí. Vale. Me gusta. Señor, no se vaya triste, hombre. No se vaya triste usted. Vale. Señor, hombre, no estés triste. Meta pasta ahí. Llama a sus amigos. Hay que meter dinero. Y luego aquí esto lo puedo llenar de más máquinas recreativas. Ciberterritorio 2077. Va en coche ahí. Va, os voy a enseñar un poquito la ciudad. No es muy grande, ¿eh? No tiene tampoco mucho de esto, pero bueno. Da su ambientillo. La cosa se centra en el cibercafé, ¿no? Es donde está la magia. Aquí está el tío este que te compra el BTC Miner. Y luego, pues aquí tenemos el club de Strictis. Aquí ya, cuando tengamos pasta, ya vendremos a que nos hagan unos bailes. Mirad, ¿eh? ¿Habéis visto? No solo con dos recreativas. Porque lo otro no está en marcha. Hasta que no esté todo montado, ¿veis que faltan piezas? Hasta que no esté montado todo, no se pone en marcha. Por cierto, luego también mirad esto, ¿eh? Que creo que no os lo había enseñado. Luego podéis también comprar un app blocker, ¿vale? Para los anuncios que salen y tal. Puedes comprar seguridad para el ordenador. Un antivirus para que no hackeen y os puedan robar bitcoins y tal. Sobre nada, poli. Luego comprar también los comentarios falsos para tu negocio. Podemos irnos. Vamos a poner el cartelito de cerrado. ¿Vale? Vamos a guardar. Venga. Vámonos. Vale, está todo en su sitio. Abierto. Pues nada. Vamos a la rutina. Torre. Vale. Voy a comprar sin mirar. Voy a comprar sin mirar porque sé que este hombre vende buen precio. Así que no nos hace falta mirar. Vamos a ponerle aquí. Y unos casquitos. Venga, va. ¿Eh? Segurata. Mira, mira. Se me va a meter un vagabundo. Mira. Lo siento mucho, pero a la gente le echa para atrás, ¿sabes? Pues, Segurata. Yo pensé que usted paraba vagabundos, ¿eh? No me puedo fiar, ¿eh? Mirad la pasta, ¿eh? Va subiendo solo. Mira, yo estoy aquí y la madre tranquilo. Y el money va subiendo solo, tío. 13.000 pavos ya, ¿eh? La tontería yo aquí decorando tranquilamente. Mira el rat tracing. Qué feo se ve esto aquí en el medio, tío. Me gustaría que se pudiera dejar quieta. Casi, ¿eh? Mira para allá. Mira para allá. ¡Olé! Mis huevos, tío, que le dejo de pie, de puta madre. 14.000 pavos y subiendo, ¿eh? O sea... Cuidado, ¿eh? ¡Eh! Me ha entrado un ladrón. ¡Ladrón! Tío, pero yo pensé que el Segurata... Joder, puta. ¿Qué se lleva? ¡Coja el puto bate! Tío, yo pensé que el Segurata... Pues no me puedo fiar del Segurata, ¿eh? Vamos a cerrar que... Que ya por hoy no va a entrar más nadie. Vamos a abrir... El Segurata... No me ha gustado un pelo, tío. Esto lo podemos traer para acá. ¡Uf! Me da un miedo esto... Cuando hace eso... ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho! ¡Os lo he dicho, no! ¡Que me...! ¡No, coño! Ponla ahí, anda. Ahí, bien pegadita, que aquí el espacio... Me ha dado una idea. Así pongo aquí... Todo rollo este... Ya me pasó con un cliente. Estaba el cliente sentado, ¿vale? Se levantó, se fue sin pagar... Pues ya sabéis. Así, si tengo que traer comandas, pues es más rápido desde aquí. ¿Vale? Dejamos esto aquí de pie. ¡Vale! ¡Vale! Que chulo que da. Ahí está de puta madre, hombre. Espérate ahí. Sillita, que nos la vamos a llevar. Espera para acá. ¿Qué está? ¿Una torre? Y creo que es de la mejor, ¿eh? Si, si, si. Vale 3.000. Imaginad lo que vale. Best of... 1999. ¿Vale? ¿Qué hay que pagar, tío? No me jodas, ¿eh? Café Rent. Hotel Rent. Internet Bill. Empieza a llegar esto... 600 y pico pavos ahí, se los ha caído, ¿eh? Vale, vamos a pillar las dos. Esta... Y esta. Me da igual, ¿eh? Sea yo... Inversor aquí o yo no tengo miedo a las inversiones. Vamos. Ya habéis visto con dos lo que hemos hecho. Ahora veréis cuando pongamos las otras dos aquí. Vale. Lo vamos haciendo ahí. Más o menos. Es lo más estúpido que he visto, tío. Que para poner un póster... Te venía todo... Todo rollo, tío. Joder. Pues esto ya está, ¿eh? Son las 9. Vamos a guardar. Teglao. Guay. Este es el más guapo de todos, tío. 500 pavos. Keyboard colorful. 500 pavos, ¿eh? Bueno. En teoría dice que está operativo. Cocinero. Pum. Hay que comprar la cocina. Cocina. Van. Hay que comprar cosas, ¿sabes? Esto es como Las Vegas. Aquí el dinero nunca duerme. Este. Quería la bebida, ¿ves? Hay aquí que venir y decir... Pum. Una bebida. Venir rápido. El cocinero ya la tiene aquí. Y ponérsela. Tío, pero... Hostia, está ahí todo agachado ahí. Está tecleando ahí debajo de la mesa, tío. A ver si funciona esto. Creo que le hemos cagado porque creo que no va a funcionar. A ver dónde se sienta. A ver, se sientan en la de allá. La puta silla, tío. Que los deja agachados, macho. Al cocinero había que ponerle los pósters, ¿eh? Verdad. Tama niño, para que te motives. Este por aquí... Se lo ponemos ahí. Ese motivo un poco. Hombre, a ver, a las malas cogemos esto y lo tiramos por otra mesa. Pero... Claro. Una mesa tan grande para solo un equipo. Tenemos que montar el rollo de las consolas, televisor, aire acondicionado, ventiladores... Y hay que empezar a montar más para allá. Estamos en la primera habitación, ¿vale? En la entrada. Y pues nada. A mí me está gustando bastante. La verdad que no me lo esperaba. Está muy bien, está muy bien. Me recuerda mucho a mis tiempos de cibercafé. Jugar a Diablo 2, a Counter Strike, tal. Qué épocas más bonitas aquellas. Y esta pues... Pues me recuerda a eso, ¿no? Y encima lo gestionas tú, es tu local, ¿no? Está muy bien. Ya os digo, recomendaciones. Si lo vais a jugar, empezar con máquinas recreativas. Hacedme caso. Sobre todo con las caras. La de Cyberpunk. ¡Nos vemos! Mira que feliz se va ese. ¡Hala! 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 ¡Hala!